Como sabéis este es el último día de la postra de este año y bueno, además de que Hacemos una evaluación bastante positiva porque este año ha habido bastante más gente que el año anterior, unas mil personas han pasado todos estos días por la mostra, todavía hemos quedado la sesión de la tarde, o sea que los resultados han sido en ese sentido cuantitativos, por supuesto positivo y además en la parte cuantitativa pues también la 30ª muestra de cine y mujeres de este año ha supuesto como otros tantos una búsqueda de visibilizar personas, mujeres en este caso que hacen cine, visibilizar un cine que tiene además que todo mismo también femenino, generar espacios de reflexión que tenemos antes y después de las diferentes películas y por supuesto entender o presentar nuevos modelos y enfoques alrededor del cine, es decir, presentar que otro mundo en este sentido es posible y que tiene que ver con la mirada que tienen las mujeres respecto a ellos. Pero además este año y las personas que habéis estado viviendo todos los días y que yo he escuchado asiduas habréis podido ver que había un claro hilo conductor en las diferentes películas que hemos visto, ¿no? y tiene que ver con la relación de las mujeres, en el sentido de que hemos podido ver las relaciones de amistad, por ejemplo en las amigas de Agatha, pero hemos podido también ver las relaciones de amistad en la película india de Parchet, la relación entre madre e hija de la película de As I Open My Eyes, o la relación, por ejemplo, de la de Women in Sync o el acompañamiento, no solamente dentro del corto, sino también en la producción y dirección del corto, por ejemplo, de Berta Teo, es decir, sí que es verdad que a lo largo de la selección de todas estas películas, además del hecho de que fuesen películas de todo el mundo, dirigidas por mujeres, con trabajos que tuviesen otros modelos, ¿no? Además de todo eso, uno de los temas centrales que ha ido recorriendo todo esto tiene que ver con la amistad de las mujeres y con la relación de las mujeres, ¿no? Y también con el tema, con la manera que tenemos las mujeres de acercarnos a las diferentes cosas, ¿no? En nuestras películas de momento aparecen muchísimas nuevas cosas asociadas a la cotidianidad, ¿no? Y una de esas cosas importantes a lo largo de nuestra vida es la amistad que tenemos, ¿no? La amistad con la relación que nos construye en la relación con otras mujeres, ¿no? Nos parecía que esto sí que era, en este año, en este caso, la amistad, la solidaridad, las relaciones positivas entre las mujeres, ¿no? Además de, por supuesto, su protagonismo, que ya nos contó Pilar Aguilar en su primer día, que era difícil encontrar películas protagonizadas por mujeres. Y las películas que hemos puesto aquí no solamente están dirigidas por mujeres, sino protagonizadas por mujeres y por temáticas y cosas que les van a poner en la mirada a las diferentes mujeres, ¿no? Y que son bastante rupturistas con el fin de que, evidentemente, nos solemos encontrar el mayoritario y el más comercial, ¿no? Por supuesto, uno, como todos los años, agradeceros muchísimo vuestra presencia aquí. Esta muestra tiene que ver con todas las personas que diariamente acudís a ver estas películas, que apoyáis el proyecto y el proceso y, bueno, pues, está claro que si es vosotras, porque esto, pues, no hubiese sido posible. Y entonces, en ese sentido, pues, las más gracias.